Gogeta regresa, pero no solo uno, sino más bien doble Gogeta En estos recientes días, se ha ido liberando información relevante sobre el anime promocional de Dragon Ball Heroes Del cual te recuerdo que se estrena tan solo en 3 días más, exactamente el día 24 de octubre Chica Super subirá el capítulo completo y con subtítulos al español En breve veremos los horarios oficiales por cada país para que lo tengas en cuenta El capítulo se estrenará en Japón aproximadamente a las 5pm a través de un directo organizado por el propio canal de Dragon Ball Heroes Con motivo de celebrar también su onceavo aniversario Confirman que ese día además del capítulo, también detallarán información super relevante del anime promocional E incluso revelarán un proyecto especial Ya veremos de qué se trata ese mismo día ¿Será una película de héroes? ¿Un nuevo videojuego? ¿Será que anuncian la nueva saga del anime promocional para el 2022? Ya lo veremos, anote esa fecha, 24 de octubre Ahora, respecto a los horarios en los que el capítulo estará subtitulado al español Chica Super me confirma que los tendrá listos muy temprano en la mañana de ese mismo día A continuación veamos los horarios aproximados por cada país Para Perú, México, Ecuador, Colombia el horario aproximado es a las 7 de la mañana Si ves tu bandera aquí en este cuadro, por favor comenta aquí debajo el horario que le toca a tu respectivo país Y así quien esté de visita solamente para ver los comentarios, pues estará informado gracias a tu noble acción Vamos ahora con las recientes novedades Se ha revelado la primera imagen oficial que nos confirma la cooperación de doble Gogeta Uno es Gogeta Super Saiyan Dios Azul Evolución de la línea de Super Y el otro es Gogeta Super Saiyan 4 Limit Breaker Y en el medio aparece Fu, también con su nueva transformación Y que curiosamente ahora tiene dos alas Y no solo una como vimos en el anime promocional Esta imagen aparece en las máquinas del juego arcade japonés Recordemos que de la misma manera fue filtrado la nueva transformación de Goku Black fase 3 Así que ten por seguro que lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla Se va a cumplir en cualquier momento Lo más seguro es que dentro del capítulo 38 o 39 del anime promocional Lo que se destaca es que Gogeta Blue Evolución volverá Y ojo, su nombre real es Gogeta Blue Evolución Y no Gogeta Blue Ultra Instinto como muchos creían A pesar de tener un aura como tal Que simulaba más ser el Mihate no Goku Pues en realidad se trata solo de la transformación exclusiva de Vegeta en Blue Evolution De tal manera que mientras Vegito Blue puede activar el Kaioken haciendo referencia a Goku Pues Gogeta puede activar el Blue Evolution haciendo referencia al príncipe Respecto a Gogeta Zeno, pues este ahora utiliza el Super Saiyajin 4 Full Power o Limit Breaker Este nivel va más allá del Super Saiyajin 4 Ordinario Y para ello es necesario que los usuarios Goku y Vegeta Zeno hayan alcanzado primero el modo Limit Breaker fase 4 Lo cual lograron hace ya varios capítulos atrás Es más, incluso eventualmente vimos a Vegito Super Saiyajin 4 Limit Breaker Cooperando junto con Vegito Blue Así que bajo esta premisa, tarde o temprano íbamos a ver a doble Gogeta Recordemos que la fase Limit Breaker o Full Power fase 4 Es una transformación que apareció en el universo de Dragon Ball Heroes Para que los guerreros Zeno pudiesen tener un nivel de los dioses Ya que sus contrapartes Goku y Vegeta de la línea de Super Estaban muy avanzados con estos niveles Ahora Goku y Vegeta Zeno también tienen Ki Divino Y no tienen nada que envidiar al Super Saiyajin Dios Azul Lo que les permite estar nivelados Y respecto a Fu, pues ahora tiene dos alas negras Quizás si se terminó fusionando solo con el ave maligna Dogi Dogi Y ha de tener un espantoso poder Ya que las aves legendarias Dogi Dogi Toki Toki Son como Zeno-sama Tienen un poder abrumador pero no pelean Sin embargo en las manos equivocadas Pueden ser armas destructoras masivas En la imagen revelada también se evidencia la presencia de Super Heads a la izquierda Y muy a la derecha se encuentra Shurusa Me estarás preguntando ¿Quién diablos es este personaje? Pues este será la fusión de los dos demonios que ya hemos conocido anteriormente Más específicamente será la fusión de Shroom y Salsa Quienes ya aparecieron eventualmente en el anime promocional Se trata de una fusión Potara Pero aún se desconoce cuál será el propósito de esta fusión Ya que ambos no pelearán probablemente Si no más bien se encargarán de ayudar a los guerreros Zeta y Zeno En contra de su propia voluntad Asimismo también se ha revelado ya la portada oficial de la Super Guía de Dragon Ball Heroes número 11 Por el aniversario 11 de héroes obviamente En esta anualmente se revela un sinfín de información relevante sobre el anime promocional Podemos destacar la presencia de Doble Gogeta Los mismos que ya te había mostrado previamente Por lo que desde luego todo apunta que realmente vamos a verlos pronto cooperando en batalla Solo esperemos que héroes no llegue al extremo de fusionar a este Doble Gogeta Sería increíble Pero también creo que sería bastante criticado Bueno, continuando con el video El título que le corresponde al capítulo 38 es el siguiente El amenazante Fu Espera El nacimiento del dúo más poderoso del universo Ojo con este título porque lo que se viene claramente está haciendo referencia al doble Gogeta que te he mencionado Se ha revelado también doble sinopsis nueva del capítulo La cual detalla lo siguiente Primera sinopsis Después de escapar del laberinto del tiempo Fu se convierte en más joven y absorbe a Dogi Dogi Ha evolucionado a una nueva forma con alas Como resultado su poder como rey oscuro ha pasado al siguiente nivel Segunda sinopsis Detalle lo siguiente Después de haber derrotado a Goku Black el Saiyajin Ross enmascarado Ahora Goku y compañía logran escapar del falso universo 7 Sin embargo su enemigo principal Fu Con quien se enfrentaron en una ardua batalla Los espera para un próximo gran enfrentamiento una vez más Como Goku y los demás lograrán superar este nuevo poder evolucionado de Fu Fecha de estreno 24 de octubre En resumen la saga del falso universo 7 aún no ha terminado Aún queda un reto más que claramente termina siendo Fu Pero también al parecer ahora tendrá un nuevo power up Típico de Dragon Ball Heroes que no debería sorprendernos ya Más aún porque al final del episodio pasado habíamos visto una versión más joven de este villano Con un ala que claramente le pertenecía a Dogi Dogi Y ahora se ha confirmado que simplemente se ha fusionado con el ave legendaria Ya sabemos que estas aves son como Zenozama No pelean pero tienen un poder inimaginable divino Y si Fu se ha fusionado con esta ave pues ha de estar bastante rotísimo Y bueno amigos hasta aquí con las novedades de Dragon Ball Heroes por el momento Como siempre gracias por ver este video y hasta la próxima